Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internesta con más de 10 años de experiencia. Hoy te quiero hablar de los sueros vitaminados. ¿Es esto una solución milagrosa o un peligro oculto? Mire, doctor, me decía Doña María, si hasta el frasco decía que era energía inmediata. Me dijeron que me iba a sentir mucho mejor y que iba a rendir muchísimo más en el trabajo y hasta que me iba a ver más joven. ¿Cómo iba a saber yo que iba a terminar en el hospital? Doña María, una mujer de 42 años, con dos hijos y un trabajo muy exigente, me miraba con angustia desde la camilla. Había llegado a emergencia con una taxicardia incontrolable, con mareo y con una presión arterial peligrosamente baja. ¿Dónde te lo pusiste? Le pregunté. Me dijo, fue en un salón de belleza. Me cobraron carísimo. Me aseguraron que era natural, que era seguro, que era inofensivo. Y aquí estaba la señora, ahora apostada con su salud en peligro, por un suero vitaminado que según la publicidad era totalmente inofensivo. ¿Te suena esto familiar? En redes sociales, clínica estética e incluso en gimnasio, están fomentando los sueros vitaminados y se han vuelto la nueva moda. Lo promocionan como la solución para todo, para la fatiga, para el estrés, para el envejecimiento, para mejorar el sistema inmune. Casi como un elixir mágico de la eterna juventud. Pero realmente funciona. Si has visto este video hasta acá, es porque el contenido es bueno. Así que te invito a que te suscribas al canal, déjanos tu comentario y también te invito a que te hagas miembro del canal. Y que nos apoyes con tu donativo para que este canal siga creciendo y podamos seguir nosotros haciendo contenido de valor para ti. La respuesta corta es no. No hay evidencia sólida que respalde que una persona sana necesite inyectarse vitaminas para sentirse mejor o para mejorar su salud. El cuerpo humano está diseñado para obtener nutrientes de los alimentos. Y en caso de deficiencias reales, existen tratamientos médicos específicos. Pero los sueros vitaminados se venden como un atajo rápido sin mencionar los riesgos. Los peligros ocultos detrás del boom de todos estos sueros. Doña María realmente aprendió a la mala que no todo lo que habría es oro. ¿Sabías que dependiendo de cómo te administran un suero, podés sufrir reacciones adversas graves? Aquí te dejo algunos riesgos, algunos de entre tantos. Por ejemplo, infecciones. Si el lugar no es estéril, podés contraer infecciones peligrosas en tu sangre. También podés presentar reacciones alérgicas. Algunas vitaminas inyectadas pueden provocar anafilaxia. Una reacción grave que puede llevarte a la muerte en apenas unos minutos. También la sobrecarga de líquidos. No todas las personas pueden recibir grandes cantidades de líquidos por la vena. Y sin consecuencia, en algunas personas con problemas, por ejemplo, con enfermedad renal o con problemas cardíacos, esto puede ser fatal. También alteraciones en el equilibrio de los electrolitos. Un exceso de ciertas vitaminas o minerales pueden ser tan peligrosos como su deficiencia. Y lo peor, muchos de estos sueros son administrados por personas que no tienen preparación médica. En lugares que no tienen ningún tipo de regulación como gimnasio o centro de belleza. Entonces, ¿quiénes deberían prescribir medicamentos y tratamientos intravenosos? Si alguien te ofrece a vos un suero vitaminado, sin antes hacerte una evaluación médica completa, salite de ahí de inmediato. Salí corriendo. Las únicas personas capacitadas para recetarte y administrar medicamentos por la vena son los médicos y personal de salud calificados. Un verdadero profesional te hará preguntas claves, como por ejemplo, ¿tiene deficiencias vitamínicas comprobadas? ¿Se han hecho exámenes que lo demuestran? ¿Tenés alguna enfermedad de base que hace peligroso este tipo de tratamiento? Y te debes de preguntar, ¿hay evidencia científica de que este suero realmente te va a beneficiar? Si la respuesta a esta pregunta no es tan clara, es probable que estés gastando tu dinero en algo totalmente inútil o peor que te pongas en peligro. María tuvo suerte, pero vos tal vez no. Volvamos a doña María. Luego de estabilizarla en emergencia, pues le expliqué los riesgos de lo que había hecho. Su rostro pues reflejaba la frustración de haber confiado en una promesa vacía y de haber gastado la plata. Si lo hubiera sabido antes, doctor, pagué más de 100 dólares por algo que casi me mata. María no es la única persona. Muchísimas personas caen en la trampa del marketing disfrazado de salud. Es por eso que quiero que vos no seas una de ellas. Por eso, hacete la pregunta. ¿Sirven o no sirven los sueros vitaminados? Si tenés una deficiencia nutricional diagnosticada por un médico, hay tratamiento adecuado para corregirla. Pero si vos estás sano, los sueros vitaminados son, escúchame bien, totalmente innecesarios. Y pueden más bien ponerte en riesgo, poner en riesgo tu vida. No pongas tu salud en manos de charlatanes. Confía en la evidencia científica, no en las modas. Si esta información te fue de utilidad, pues suscríbete a nuestro canal. Deja tu comentario en la parte de abajo, que siempre los leo. Y por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y te invito a que mire este video que está muy bueno. Te lo aseguro que está muy bueno. Nos vemos en el video.